A mí me han echado de un trabajo de actriz por ser calva, que los niños se iban a fijar más en la calva que en la obra de teatro y no iban a aprender inglés. Me llamo Julia Vincent, tengo 32 años y tengo alopecia y la tengo desde los 7 años de edad. Alopecia significa pérdida de cabello y viene de la palabra alopax, que quiere decir zorra, que se ve que las zorras perdían mucho el pelo. La más visibilizada es la androgenética masculina, que es un hombre que clarea en la parte de arriba o que tiene entrada, la causada por la quimioterapia. Y luego hay otro tipo de alopecia que no es tan conocido, pero es muy habitual, que es el mío, que es autoinmune, areata, total, universal... Es todo lo mismo. El sistema inmune se confunde, ataca el folículo piloso, lo inflama y deja de producir el pelo. Yo me llamo Claudia y tengo 20 años. A los 12 años empecé con clapitas. Hola, me llamo Gian y tengo 24 años. Se me empezó a caer el pelo a la edad de los 4 años. Me llamo Laia y tengo 26 años. Empecé a los 10 años con pequeñas clapas. Me llamo Judith y tengo 29 años. Empezó octubre de 2017, más o menos. Hola, me llamo Sofía y tengo 15 años. Ya desde muy pequeña tenía esto, sobre los 2 años, más o menos. Dejé de hacer cosas normales y era como ir cada semana a médicos. Era como, por Dios, voy a hacer lo que sea. No quiero que se me caiga el pelo. Fuimos al médico, a bastantas visitas al médico. Solo te dan cortisona y es lo peor que puedes meterte en el cuerpo. Hasta hace como un año estaba con cortisona. La dejé de ponérmela porque digo, es que no me funciona. Paramos de hacer como una investigación. A eso era de los 12 años porque fue cuando decidí ponerme peluca. Era incapaz de verme sin peluca. Pierdes la confianza en ti muchísimo. Sobre todo durante mi adolescencia, que es cuando es más duro. Me ponía pañuelos para taparlo. Ni se me hubiera ocurrido que existiera la posibilidad de dejar de esconder la alopecia. Para mí no existía el referente de que una mujer pudiera ser calva. Siempre hay como pequeños obstáculos por el simple hecho de ser calva. De pequeña, cuando iba al cole, estaba yo siempre sola en los patios. Si no te acepta, pues ya chao y es como filtrar, ¿no? Durante el día me siento acusada con la mirada, pero durante la noche con las palabras. Top 10 de chorradas que no tienes que hacerle una pelona. Suerte que tienes la cabeza tan redonda. Yo no podría. Una amiga viendo una foto suya. Ala, es que mira qué entradas. ¿Puedo estar más calva? Y yo, sí, sí que puedes. Como tú eres guapa, te queda bien. Preguntarme directamente, perdona, ¿tienes cáncer? Es como este prejuicio que tenemos, ¿no? Sin querer. Porque te ahorras un montón en peluquería. A lo que yo respondería, rápate. ¿Puedo tocar? No. La gente no está acostumbrada y lo dice, pues, sin querer. Me gusta que me pregunten también. Y así, pues, ayudas a que la gente lo conozca, ¿no? Entonces, informándonos, informándonos, conocimos una asociación de mujeres calvas a pelo. En un momento dado me di cuenta que yo lo que necesitaba era un grupo de pelonas y poder hablar con alguien que me entendiera. Y montamos la asociación y empezamos a movernos por las redes sociales. No somos médicos, no somos psicólogas. Somos el grupo de amigas que nos faltó cuando se nos cayó el pelo. Las mujeres calvas. Hay más chicas como yo. Las conocí este año. A ver, me dio mucha impresión porque nunca había visto a chicas como yo. Pensaba, no quiero esto, no quiero verme así, no quiero aceptarlo. Con el tiempo sí que me sirve y me ayuda a hablar con más gente. Y ver que podían tener su vida, ¿no? Y ser adultas. Entonces, me atreví y mi mejor amigo me dijo, te voy a hacer una sesión de fotos sin peluca. Las publicamos en las redes sociales y ahí es cuando mi vida cambió. Yo lo que hice fue colgar una foto en redes y fue en boom. Empecé a necesitar salir del armario. No concibo laia sin tener alopecia. Es como, forma parte de mí. O sea, tengo que decir que estoy como en proceso todavía, pero pienso en un año atrás y estoy muy bien. Y de ahí fue cuando empezaron a contactar conmigo varios fotógrafos, agencias. Yo creo que para también inspirar y ser un referente para otras chicas con alopecia. Muchísima gente me abría diciendo, ¿qué te pasa, Claudia? ¿Estás bien? Y yo, sí, sí, estoy bien. Es pérdida de cabello, es una cosa estética. Yo estoy sana. Al revés, ventajas. Pues la piscina. Las chicas cuando salen se tienen que secar el pelito de ese rollo. Yo no. Me paso la toalla y punto. Es un proceso súper duro, pero de todo se sale. Te vas a querer el doble y en vez de intentar esconderlo, habla de ello. Rápate. Y llóralo también. No te tienes que sentir bien, pero te puedes sentir bien. Que es algo que nos puede hacer diferentes. Y te sientes especial en algunos momentos. Como que, wow, soy diferente aquí a todo el mundo. Hay mujeres calvas y la sociedad lo tiene que aceptar. Al igual que un hombre puede tener total libertad de salir sin pelo, una mujer también debería.